Dejan un buen día a todos, directivos, profesores, autoridades escolares y estudiantes. El día de hoy quiero decirle a todos los peruanos, siéntanse felices de ser parte de esta tierra, pues somos herederos de una gran riqueza. Exhorto así a los estudiantes de todas las aulas, a cada moneda nuestra bella bandera bicolor, respetando la gran diversidad de nuestro territorio. ¡Feliz 28 de julio!